¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando, humana? Hola a todos, yo soy Nino Canchito y quiero decirles que se suscriban para que mi humana me pueda comprar bullito. Hola a todos, sí, he vuelto a mostrar mi carita aquí. Y el día de hoy les traigo el análisis de Fyodor. Y como siempre quiero aclarar que yo no soy especialista en el área de psicología ni psiquiatría y que si tú eres estudiante o profesional de esta área, te invito a dejar tu crítica constructiva aquí abajito en los comentarios. Y además quiero aclarar que yo quería esperar a que salga algo del pasado de Fyodor pero de aquí a que salga me voy a ser anciana y yo no quiero eso y creo que ustedes tampoco. Así que sin más, comencemos con este análisis a Fyodor. Analizar a Fyodor es algo bastante complejo de hacer pues en la serie y el manga no se nos comenta nada de su pasado más allá de que en algún momento conoció a Dazai. Y tampoco se saben los motivos por los cuales busca eliminar a los usuarios de habilidad del mundo. Y mucha atención aquí porque esta es la introducción al primer trastorno de Fyodor. Y es que éste considera a los usuarios de habilidad como pecadores y que por eso quiere reescribir un mundo donde estos no existan. En otras palabras, estaría haciendo lo que hace un dios por lo que para mí, Fyodor tendría síndrome de Hubris o Hebris más conocido como complejo de dios. Este síndrome, a diferencia de la mayoría de los trastornos de personalidad se puede dar a cualquier edad ya que se desarrolla solo después de que se ha mantenido el poder durante un periodo de tiempo. El ex canciller británico David Owen acuñó el término síndrome de Hubris basado en los políticos que creen estar llamados a realizar grandes obras. Muestran tendencia a la grandiosidad y a la omnipotencia y son incapaces de escuchar mostrándose impermeables a las críticas. Extrapolando esto a Fyodor, podemos teorizar que en el momento en que éste descubre su habilidad podría comenzar a desarrollar dicho síndrome ya que esta habilidad le ayudaría a ejercer poder sobre los demás atemorizándolos aunque éste, por lo visto, prefiere la manipulación además de creer ser aquel que purifique el mundo de los pecadores por lo que encajaría con la descripción del síndrome. No puedo dar detalles ya que no es un síndrome muy estudiado y no quiero caer en dar falsa información. Sin embargo, hablando de esto, es muy posible que Fyodor sea un narcisista ya que este trastorno en un principio estuvo relacionado con el complejo de Dios. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un sentido desmesurado de su propia importancia una necesidad profunda de atención excesiva y admiración relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás Esto incluye sentimientos de omnipotencia, omnisciencia, poder y categoría especial Dichos sujetos presentan una percepción egocéntrica de la realidad y fantasías de éxito, poder, brillo, belleza o amor ideal inimitados Las personas con trastorno narcisista de la personalidad se caracterizan por una incapacidad para reconocer y experimentar lo que los otros sienten y especialmente presentan dificultades para captar las características propias de las personas con las que se relacionan Son hipersensibles a la evaluación de los demás Los individuos narcisistas reaccionan a las críticas con sentimientos de rabia, vergüenza o humillación Al mismo tiempo presentan una gran preocupación por la comparación con los otros y desarrollan fuertes sentimientos de envidia Tienen dificultades en la relación interpersonal El marco en el que se desarrolla el narcisismo es la intersubjetividad Sin embargo, el tipo de relación que se establece en el narcisismo es patológica caracterizándose por las siguientes manifestaciones El narcisismo puede ser definido como la conducta motivada por el placer de ser admirado Se traduciría en el excesivo deseo o necesidad de atención y admiración en una tendencia a presentarse como exclusivo y único El maquiavelismo Es la tendencia a ver a los otros como extensiones de uno mismo Se caracteriza por la manipulación y utilización de los demás en beneficio propio Y por último tenemos sentimientos de tener derechos sobre otros que implica unas expectativas de privilegios especiales Se traduce en orgullo, engreimiento y conciencia de exigir derechos propios A su vez, los individuos narcisistas expresan conductas que tienen por objetivo el control de los demás Fyodor, como podemos ver tanto en la serie, manga y en las novelas ligeras es una persona que no valora a quienes lo han ayudado Es más, los considera inútiles y debemos tomar en cuenta que estas personas han sido manipuladas por él así como el Kurita o Iván por lo que Fyodor encajaría en el maquiavelismo y el sentimiento de tener derechos sobre otros y no tanto en el exhibicionismo Siguiendo con el análisis, creo que todos podemos notar que la personalidad de Fyodor tiene muchas similitudes con la de Dasai ya que de otra forma no podría ser el antagonista que es Sabemos que es una persona manipuladora y que no siente remordimiento por lo que hace lo que nos estaría diciendo que Fyodor es además un psicópata y no un sociópata Al principio debo decir que lo iba a clasificar como trastorno antisocial de la personalidad ya que este engloba tanto a la psicopatía como a la sociopatía Pero buscando información sobre esto encontré que los sociópatas son mucho más impulsivos y Fyodor no es para nada impulsivo De hecho, es todo lo contrario Podemos ver que Fyodor es calculador Cada cosa que hace parece estar planeada de inicio a fin y no es un personaje violento Ni siquiera cuando sus planes fallan Los individuos con psicopatía son arrogantes, manipuladores sin fuertes vínculos emocionales carentes de empatía y remordimiento y son propensos a conductas criminales Empiezan sus actividades delictivas en la niñez y permanecen en ellas la mayor parte de sus vidas Esta es la descripción de una persona psicópata y creo que podemos decir con cierta certeza que sí Fyodor tiene una personalidad psicopática Y ya para finalizar con el análisis hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo Es un tema que he abordado en otros videos pero me parece justo analizarlo en este personaje Y es que podemos ver que Fyodor se muerde a los pulgares Y esto obviando el hecho de que es un mal hábito es un signo de Tok Este es un trastorno en el que los que lo padecen tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez Es por eso que considero que Fyodor padece de Tok ya que no solo se muerde los pulgares sino que lo hace hasta que estos sangran Sin duda puedo decir que Fyodor es un personaje muy misterioso y que analizarlo es muy interesante Sin embargo me encantaría que se abordara el pasado de este personaje para poder entender mejor sus motivos para hacer lo que hace De hecho me encantaría saber cómo fue su infancia ya que esta probablemente nos daría pie para más trastornos Y bueno gente Este ha sido el análisis de Fyodor Espero les haya gustado y bueno la verdad es que estuve pensando mucho sobre este personaje y no se me ocurrió que otros trastornos podía tener pero bueno es lo que hay Y bueno si les gustó este video como siempre les pido que me lo hagan saber dándole un like y dejando como siempre su amor en los comentarios que siempre los estoy leyendo y si no les aparece el corazoncito es porque una o todavía no lo veo dos Youtube no me deja verlo suele pasar y bueno como siempre les pido que si no lo han hecho se suscriban y activen la campanita y si gustan pueden compartir este video con fanáticos de BongoStrikeDogs con sus amigos ya que eso nos ayuda a crecer en esta comunidad ya vamos a llegar a los 2000 suscriptores queda poquito y bueno como siempre les dejo aquí un par de videitos recomendados para que puedan pasar el rato y ahora sí me despido chau chau